Ángeles de Dios, ángeles de luz, rodeándonos en todo lugar, en cualquier lugar del mundo donde estés. El Señor ha enviado sus ángeles para que te guarden. El Señor Dios Todopoderoso prepara el camino para cada uno de nosotros. Vemos como los apóstoles eran perseguidos cuando predicaban la palabra de Dios. El enemigo se levantaba, los ángeles de oscuridad, para apresarlos, para acogerlos. Y una noche los apóstoles estaban presos y un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Los ángeles de Dios están para ayudarnos y liberarnos. Hechos capítulo 12 versículo 7 en adelante dice De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes. Amén. Los ángeles del Señor están para ayudarnos, para liberar, abrir puertas y abrieron las puertas de las cárceles para sacar a Pedro porque iba a ser juzgado. Herodes lo había enviado y al otro día iba a ir a juicio. Pero el Señor protege a sus hijos y a sus siervos. No era el tiempo de Pedro. Era el tiempo de que saliera y siguiera proclamando la gloria de Dios. Dios, el ángel abrió la puerta y lo sacó. Dios puede hacer cosas poderosas si estás en algún caso de juicio, de juzgados. Confía en Dios que le enviará a sus ángeles para que te ayuden en cualquier caso que estés. Y recuerda y permite que Dios sea el que se mueva en medio de tu vida. Así que vamos a orar. Señor, en esta hora oramos por todas las personas que me escuchan, aún si están en las cárceles, Señor, las personas inocentes para que tú las saques de allí. Aquellas personas, Señor, que necesitan libertad, poderoso Dios, en esta hora proclamamos ángeles de Dios para que abran las puertas, para que los liberen. Señor, aquellas personas que se encuentran en dificultad en algún caso, en algún juzgado, te pedimos que pelees por ellos, Señor. Señor, envía a tus ángeles, poderoso Dios, y no dejes quedar avergonzado a ninguno de tus hijos, ni a nuestra familia, ni a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana. Les amamos.